¿Les gustan las cervezas? Les puedo invitar a una caguama. Vamos a ir al parquecito. Nos sentamos con unas caguamas. O sea, eso es de lo más... ¿Qué te estás invitando a tomar en un parquecito? O sea, primero no tienes carro. ¿A qué te dedicas? Mi compita Carlos me mandó mensaje ahí por Instagram. Pues ha tenido por ahí unas situaciones medias difíciles con su novia. Piensa o sospecha que su novia le sería infiel o a lo mejor le está siendo infiel. Vamos a esperar a que llegue, a que salga. Vamos a tratarla de interceptar. Ya sabemos que está en esa casa Sofía, la novia de Carlos, pero no ha salido. Ya llevamos un buen rato. ¡Vienen! Hola, buenas tardes. Mucho gusto a Rodolfo Villanueva. Un favorzote. Fíjate que ando buscando la calle Primo Tapia y me dijeron que estaba como por aquí. Ya me perdí, me mandaron allá arriba. Luego le di para acá y nada. Ah, mira, a ver, es que está, si no mal recuerdo, creo que está como dos cuadras para allá y luego hacia la izquierda una cuadra. Ah, es que yo llegué a dos cuadras y le di, pero para la derecha. Ajá, que se confunden, pero es hacia la izquierda. ¿Cómo se llaman, Dios? Si no es sin discreción. Ah, mi nombre es Cristal. Ah, mucho gusto, Rodolfo. Sofía, mucho gusto. Qué bonito nombre. Mira, la verdad te voy a ser bien sincero. Hace ratito pues sí estaba buscando la calle y todo eso y vi que entraste hace como unos 10 minutos ahí a la casa. Y me llamó la atención tu amiga, la verdad, me gustaste desde que te vi. Y pues me gustaría invitarte pues a salir. Te digo que voy a ir ahorita a la casa de un amigo y vamos a pedir un lugar de ahí y podemos ir este... Ay, es que sabes que no, es que nosotros, o sea, yo nunca me he invitado a un Uber, ¿no? Pues a la combi del camión, podemos ir a la combi del camión. No, al menos, no. ¿No? No. ¿Les gustan las cervezas? Les puedo invitar a una caguama. Podemos ir al parquecito, nos sentamos con unas caguamas. O sea, eso es de lo más naque, nos estás invitando a tomar en un parquecito. O sea, en primera no tienes carro. Qué reo, pero los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Córran! ¡Jalados, please!